bienvenidos a este curso de base de datos sql con test container este curso forma parte de un conjunto de bloques donde estamos viendo cómo hacer funcionar test container en nuestra máquina test container es un framework para testing donde podemos levantar basado en docker todo nuestro entorno de por ejemplo producción o de preproducción un conjunto de contenedores que nos van a simular todo nuestro entorno para poder lanzar pruebas y validar que efectivamente nuestro código funciona hasta ahora hemos hecho ya todo un bloque donde hemos visto introducción a test container hemos visto cómo configurarlo configuraciones más avanzadas y ahora ya entramos en la sección donde vamos a trabajar con contenedores propios ya para empezar a trabajar en este caso en este curso vamos a ver bases de datos sql pero en los siguientes cursos veremos otros módulos como no sql cloud etcétera etcétera soy david sebastián soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles llevo más de 10 años en el área de la ingeniería informática desarrollando software diseñando soluciones y os dejo aquí mi linkedin por si queréis seguirme o queréis contactarme no hay ningún problema encantado de poderlos atender si quiere decir que tardo un poquito por linkedin en responder no lo toméis a mal simplemente pues por temas de la vida y del día a día pues me es complicado responder a todo en tiempo real en cualquier caso si tenéis cualquier duda del curso pregunta sugerencia sin duda alguna en la plataforma de open webinars podéis preguntar lo que sea y ahí sí que os responderé todo lo pronto que pueda sea posible que vamos a ver a lo largo de este curso que vamos a empezar ahora con bases sql primero como requisitos vamos a necesitar por supuesto java nos vamos a apoyar todo el entorno en java vamos a necesitar testing por supuesto test container es un framework orientado al test a las pruebas vamos a hacer uso de j unit 5 y j unit 4 porque al final lo hemos orientado así porque hay personas que aún siguen trabajando con j unit 4 entonces toda la teoría la vamos a ver con j unit 4 y la práctica la vamos a ver toda con j unit 5 para no hacer ese disparo no dejar personas de lado con un framework de pruebas u otro entonces las explicaremos con uno y la práctica las haremos con otro veréis que realmente los cambios si habéis hecho el curso o el bloque anterior son mínimos pero bueno cambian algunas anotaciones que son dos o tres y no tengo duda alguna de que lo podréis seguir por supuesto vamos a necesitar docker ya que test container está apoyado 100% en docker al menos a día de hoy y bueno necesitaréis la instalación nativa de docker y poder ejecutar contenedores docker y finalmente como requisito sería bueno que tuvierais nociones no es imprescindible pero bueno es bueno tener algo de idea de de bases de datos sql puesto que va a ser donde nos estemos enfocando ahora vamos a ver diferentes bloques como postgres como mysql etcétera etcétera y todo son bases de datos que se apoyan en el lenguaje de sql vamos ahora sí a ver qué puntos vamos a tratar a lo largo de este curso una introducción al curso y requisitos y objetivos que es lo que acabamos de ver ahora mismo vamos a ver una clase de introducción pues a todas las bases de datos que vamos a hacer a lo largo de este curso y ya empezaríamos con las bases de datos al uso primero empezaremos con una db2 vamos a ver una maria db un microsoft sql server un mysql un oracle la versión abierta postgres presto presto trino crotch y y ya acabaríamos con el cierre del curso como veis es un curso pues bastante grande bastante intenso va a ser 100% práctico de práctica vamos a tener además de la clase presente vamos a tener de teoría vamos a tener esta clase de aquí lo demás pues bueno va sí que introduciremos un poquito las bases de datos pero enseguida pasaremos a practicar con los contenedores levantándolos parándolos y viendo qué configuraciones se pueden hacer va a ser ampliamente práctico el si el temario o el bloque 1 era fue más bien teórico a partir de ahora ya va a ser todo práctico y vamos a jugar vamos a ver qué errores surgen cómo solucionarlos etcétera etcétera y los objetivos pues bueno test container que si habéis cursado el bloque anterior deberíais de saberlo pero bueno ya lo hemos repasado un poquito que es un framework de testing vamos a aprender a montar infraestructura de base de datos sql vale toda la infraestructura por ejemplo que podéis tener en producciones reproducible en sql sobre todo si son contenedores o el sistema de producción está basado en linux vale lo vamos a poder reproducir vamos a ver cómo se pueden configurar cómo se puede personalizar ejecutar comandos de docker sobre estos contenedores bueno un poquito el lo que sería el día a día con los contenedores docker pero mi objetivo principal sería este segundo punto que aprendamos a montar infraestructura dentro de un framework dentro de los test basado en bases de datos con sql con que os llevéis esto como punto fundamental me quedaría contento hasta aquí este vídeo sobre base de datos sql con test container espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars